Créditos extracurriculares e instituciones externas Paso 1. Ingresa a la web de la universidad, dirígete a la pestaña de servicios y dale clic al portal de Estudiantes Ruiz Paso 2. Ingresa a tu usuario y contraseña y dale clic en aceptar Luego ve a la pestaña consultas y busca la opción ingreso de solicitudes y dale clic Paso 3. Llena los campos de la siguiente manera En Tipo busca la opción extracurriculares e instituciones externas En Motivo escribe la justificación de tu solicitud En Seleccionar archivo carga el documento Este debe estar en formato PDF y no debe pesar más de 2 MB El nombre del archivo debe ser tus apellidos y nombres completos Paso 4. Por último dale clic en grabar Te aparecerá un mensaje donde menciona que el ingreso de tu solicitud se realizó correctamente La respuesta a tu solicitud se enviará según las fechas publicadas en la página web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!